¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La entiendo y comparto Es muy difícil superar una pérdida tan grande Por eso uno habla de Rafael en presente ¿Y por qué te pones así, nena? Porque Doris recién me estaba diciendo lo mismo justamente Que yo me quedé tranquila que Rafael vive acá en mi corazón ¿No es cierto, Doris? Sí, claro, señora Así como la ves tan compañera Rafael Rafael, mi pobre Rafael Pobrecita, pobrecita Pero Augusta, Augusta Si usted se acuerda de Rafael Quiere decir que está mejor Que se está recuperando de a poco Ay, Augusta Venga Llore Llore tranquila Yo sé que es muy doloroso Pero tiene que hacer el duelo en algún momento Y Juan y yo Vamos a estar al lado suyo Para contenerla ¿Duelo? Llore ¿Por qué duelo? ¿Qué duelo? ¿Por qué? ¿Le pasó algo en el calor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, Augusta El gatito está muy bien ¿Quiere que lo vayamos a buscar? ¿Quiere que lo acompañe? ¿Vamos a buscarlo? ¿El calor? Acá el único gato Sos vos, Graciela Siempre caes bien parada Felicitaciones Increíble Muchas gracias Y ahora que estás arriba Acordate que Oliva es un amigo No me olvido de las amigas, Oliva Gracias ¿Y todo lo Vas a felicitar a Gutiérrez? La verdad que no sé qué decirte Pero no Sí, felicitaciones Gracias a todos ¿No va a saludar a su nueva jefa? Bueno, si no quiere hacerlo No lo haga Pero no se quede Con nada desagradable En su interior Es muy Es muy Nefasto Es peligroso Yo seguí su consejo Buseé, bucé Buseé en mi interior Y no me fue muy bien Ahora que la evaluación está hecha ¿Le puedo preguntar algo? Sí, por supuesto Dígame, doctora ¿Por qué las mujeres discriminan a los hombres? ¿Qué pasa? Porque son mujeres y se creen mejores Gutiérrez fue una de sus mujeres ¿No es cierto? Usted me lo contó Sí, sí ¿No se pone contento de que a ella le vaya bien? Entre comisario y subcomisario Entre comisario y subcomisario me parece que tiene que existir una relación estrecha ¿Qué opina? Tengo que... Sí, tenés razón Sí Bueno, la voy a saludar y... Listo No me cabe la menor duda de que fue la mejor elección La felicito nuevamente Bueno, muchas gracias Muchas gracias Por favor La felicito, señora comisario Muchas gracias, señor subcomisario Uy, se te acabó una joda, Molina Vas a tener que ponerte mis visita arriba Juan ¿Estás bien? Sí, todo bien, gracias Sí, todo bien, ¿seguro? ¿Tuviste algún problema? No No me digas no, no, no Si tenés esa cara También tengo mis problemas Pero no tengo ganas de hablar ¿Por qué? ¿Es algo que está relacionado con los socios de tu padre? No, no, no Quédate tranquila, no tiene que ver No, no, no No tiene nada que ver con eso No, ¿y entonces qué es? Bueno Josefina se fue a Cuba a acompañarlo a Franco Ay, qué bueno Pensé que era algo relacionado con los socios de tu padre y me asusté No, no sé qué es peor Juan, vos ya sabías que esto iba a pasar Mejor que pase ahora, vas a ver que el tiempo es todo locura No sé No sé, no sé qué pensar Yo sé que ahora vos ves todo negro Pero vas a ver que en algún momento Vas a encontrar una lucecita de salida Pero yo no quiero salir a ningún lado ¿Vos vas a esperar a Josefina? ¿Vos creés que ella va a volver a estar con vos? Si, yo espero que sí Claro Mira Durante muchas noches Yo espero que todo esto haya sido una gran mentira Que sea un mal sueño y que tu padre esté vivo Pero lamentablemente no es así ¿Puedes comparar? Josefina no está muerta No, ya sé que no está muerta Ya sé, ya sé No quiero verte mal, Juan De verdad, me parte el alma Verte así tan mal No, 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 Serena, Serena Por favor No tenés descanso vos, eh Pero si yo estoy sola Y vos también estás sola ¿Cuál es el problema? No, pero no, 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 está bien Esto así no funciona Ya vamos a ver si funciona o no Estás linda, eh ¿Te parece? Sí, sí, estás muy linda Cada día estás más linda vos No, lo que pasa es que debe ser el maquillaje, el pelo, a lo mejor, el cambio No, 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 es otra cosa, otra cosa Tenés, eh, estás luminosa eso Hoy estás luminosa Pero Basilio, yo soy la misma de siempre Bueno, sí, sos la misma de siempre Pero hoy tenés un brillo especial ¿Qué vas a hacer? A mí me encanta que caminemos así, como dos adolescentes A mí también, a mí también Caminar así, charlar con vos, es lo mejor Lo único que hace un poco de frío, ¿no? Sí Bueno, me abriste la excusa perfecta ahora, ¿eh? Te voy a besar ¿No querés que vayamos a un bar, a tomar algo? Digo, porque en mi casa dejé todo hecho un desastre Y a la tuya, mejor, con el tema de los chicos No aparecer, ¿no? No, no, no En eso, ves, no estoy de acuerdo A mí me parece que no hay que dejar de hacer cosas Porque a Manuel no le guste No, no, dejar de hacer, no Pero digo, para evitar problemas Bueno, es que justamente no Mirá, de eso se trata Yo estuve pensando mucho, Basilio Y la verdad es que se acabó Se acabó la Alicia que, para condescender con los demás Hacía y dejaba de vivir su vida, su propia vida No, no estoy de acuerdo Eso, eso era ¿Qué? El brillo, eso era Por eso estás así, especial Me encanta Me encanta la nueva Alicia esta Alicia en el país de las decisiones Así que, bueno Hacemos una cosa Vamos a cenar a casa Y al que se oponga Le sacamos el plato ¿No? Dale Que cambie también ¿Qué? Permiso ¿Qué tal, Emilio? Me estoy yendo Pero antes quiero hablar unas palabritas con vos Sí, siéntese ¿Qué pasa? Estás enojado Gutiérrez, comisario Por favor Si los dos sabemos que ese puesto era para mí Comisario, por favor Está bien Está bien Está bien Mirá, yo te recomendé Pero Corren tiempos de cambio Ahora todo pasa por el filtro de los psicólogos ¿Pero qué sabe esta mina? De ser buen cana o mal cana ¿Qué sabe? Está bien La psicóloga puede ser Pero Gutiérrez es muy eficiente Sí Ah, sí No, si es por eso Tengo un paro de perros Que huelen merca a cien metros Y por eso No lo vamos a nombrar comisario Por favor Hay que tener liderazgo para eso Comisario Está bien, Emilito Está bien Vos sos de la vieja escuela Eso es lo que pasa Siempre escondiendo la mano Y ella mostrando la cara Mostrando la panza Se lo escuché a Oliva Finalmente el bombo Se lo había llenado vos, ¿eh? Ah, mirá vos Es por eso Ahora me cierra todo Ah, mirá qué bien No, no, no Yo no te voy a juzgar Todos nos tiramos una canita al aire alguna vez, ¿no? Pero De ahí a imaginar que tu afer iba a ser tu jefa La verdad no quisiera estar en tus zapatos, ¿eh? No, no pasa nada A pesar de toda la historia que tengo con Gutiérrez Ella es justa Así que nos vamos a llevar bien No se preocupen Bueno Mejor así, che Bueno ¿Alguna cosa más? Sí Por mi parte, una más Nada más Te recomiendo que vayas despejando todo el escritorio, ¿eh? Que lo dejes limpio La comisaria lo quiere limpito para mañana ¿Qué? Y sí, mi oficina la están refaccionando, qué sé yo Por lo tanto Pero ¿y yo de dónde voy? Con la tropa, Emilio? ¿Dónde querés ir? Gracias, gracias, querés ir más? Gracias, gracias Bueno, basta, muchachos de agazajos y circulen, vamos. Circulando ¿Usted les pere un poquito? ¿Unos sanguchitos? ¿Algo para tomar? ¿Nada? Acá a que cobro el sueldo de comisario y ahí compro Porque ahora, viste, con lo que cobro, tengo que comprar pañales. Así que no da para las dos cosas. Y a ver si me enojo. Vayan a la burra porque los mando todo el calabón. No, no, no. Soy re mala como comisario, ¿eh? Mirá vos, ¿eh? ¿Quién te iba a decir? Te lo merecías vos, esto, Tolón. No, vos también te lo merecías. Sí, pero vos lo querías más que yo. ¿No? Yo no quería que Molina sea comisario. Bueno, en realidad yo quería. Yo quería ser, pero bueno, ¿qué va a ser? Te siento mal ahora. No te pongas mal. No te pongas mal. Si te dieron a vos el cargo es porque te lo merecías. Aparte, con vos de comisaria, sabés cómo la séptima se va para arriba. Se va para abajo, porque escuchame una cosa. No sé manejar a un chico de un mes y voy a manejar una comisaría. Ya empezás, ya empezás a sabotearte el trabajo. Cortala. Aparte, cualquier cosa que necesites, yo te voy a ayudar. Vamos a hacer como el duodinámico. ¿Sí? Sí. Vos sos Robyn y yo debatichica, si sigo a travesti. Me parece que sí. Por primera vez siento que no me rechazó. Pero si me dijiste que te sacó Carpiendo. Sí, pero no como las otras veces. Ahora siento como que estoy haciendo las cosas bien. Viste que fui minando sus resistencias de a poco. Entonces ahora lo único que me queda es esperar. Bluetooth ya se fue a Cuba. Así que le doy unos días para que esté de duelo y después... ¡Sácate! Sos tan lujulosa, tan atorranda. Tan envidiosa. Sos tan envidiosa. Imagínate, él solo. Yo sola. La casa enorme. La vieja está perdida. ¿Qué más puedo pedir? Que no sea tu marido el que toque el timbre. Ya te lavo. Para decir estupideces y anda a abrir la puerta. Juan, ¿estás bien? Sí, ¿sale? Le dije que estoy buscando al señor Juan Cañera. ¿Qué es usted de acá? ¿Qué quiere? ¿A qué vino? Vengo a arreglar cuentas. Mi papá está muerto. Lo sé. Qué casualidad, ¿no? Justo ahora que tiene que pagar. ¿Qué quiere decir? Si ustedes no me cargan... Pará, Juan, pará. No te iba. Cañera. Cañé. Creí que eras un pibe más inteligente. Yo no maté a tu viejo. No te mentí antes. ¿Para qué te voy a mentir ahora? ¿Podemos hablar como seres civilizados? ¿Usted me propone a mí hablar como seres civilizados después de todo lo que me hicieron? No te confundas conmigo. Yo soy un hombre de negocios, Cañé. Tu viejo me debía... Me debe... Me debe... Mucha plata. Y en el más allá no hay bancos para quemar una transferencia. ¿Realmente crees que yo quería matarlo? Váyase ya mismo de acá. No, mirá, yo me voy. Pero tené en cuenta esto. Las deudas se heredan. Ahora el que me debe plata sos vos. Y más te vale que cumplas. Yo soy la viuda de Rafael. Yo soy la que les debe el dinero. No, Serena... Apenas cobre la plata del seguro que él dejó a mi nombre, yo les voy a pagar hasta el último centavo. Lo único que les pido, por favor, es que no se metan con Juan, porque él no tiene nada que ver con los negocios de su padre. Ok. Muy bien. Espero que así sea. Estamos en contacto. ¡Ay! ¿Y esto qué es? ¿Es para las tortas de mamá? No. Tu mamá me pidió que comprara unas cositas porque esta noche va a hacer una cena. Lo invitó a Basilio. ¿Por qué viene ese tipo a comer acá? Porque lo invitó tu mamá, nene. Es suficientemente grande y sabe muy bien lo que hace y es libre de hacer lo que quiere. ¿Ah, sí? ¿Y esto qué le sigue? ¿Que se quede a dormir? No seas cavernícola, che. Tu vieja ya sufrió suficiente. Con tu viejo, ¿o no? Ponle un poco de onda, ¿eh? ¿Así? ¿Está bien? No, la verdad que no. Con esa carita no vas a ayudar mucho para la cena, ¿eh? No, igual no te preocupes porque no me pienso quedar. No, Manu, por favor. No hagas eso. No le hagas eso a tu mamá. No seas malo. ¿Malo? Malo sería si me quedara, tía. ¿No entendés que ese tipo no lo puedo ni ver? Lo trataría muy mal, así que no le conviene que me quede. Sos terrible, ¿eh? Sos igual a tu viejo. Heredaste los genes. Tía, te dime lo que quieras. Pero no me pidas que compartas la mesa con ese tipo porque no da, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Están discutiendo? Convencelo, alcabezadura de Manu. Que vuelva esta noche a comer. Alicia invitó a Basilio, che. ¿Cómo que vuelva? ¿Que no vas a venir a comer? No, voy a comer en cualquier lado menos acá. No le podés hacer esto a tu mamá. No seas así porque sos malo. ¿Qué malo? Ustedes hablan como si ella fuese la víctima. Si está feliz con su nuevo estado civil. ¿Qué pasa? Lo único que falta. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿No vas a saludar? Hola y chau. Hola. Hola, Peter. ¿Cómo estás? Ah. Hola, Carmela. Pásame con Franco, por favor. No, Franco no está. Dale. Es urgente, Peter. No lo cubras. Sé perfectamente que a esta hora él está ahí. Sí, generalmente está, pero ahora no está. Tuvo que viajar. ¿Viajó? ¿A dónde? Se tuvo que ir al exterior. ¿Y Tommy? Viajó con él. Con él y con José. No, no puede ser. Se lo llevó otra vez. Mi chiquito. Es un hijo de puta. Se lo llevó otra vez. Me robó a mi hijo. Me volvió a robar a mi hijo. Doris, mi abuela no quiere bajar a comer, así que por favor, súbale la comida, ¿puede ser? Sí, cómo no, señor. Siempre lista. Todo sin sal, ¿eh? Bueno, todo bajo control. Acá les dejo. Bárbaro, gracias. Dale de comer y por favor que tome la pastilla de la presión. Sí, por supuesto. Bueno, yo me ocupo de la señora Augusta. Bien. Muchas gracias, Doris. Ven, piso. Gracias. ¿Y? ¿Hubo alguna novedad de los tipos esos? Sí, ahora están un poco más tranquilos. Les expliqué que el tema del seguro de vida iba a llevar unos días, pero que apenas lo cobre, les iba a pagar. No, 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 Serena. De ninguna manera. Ese dinero es tuyo y vos lo tenés que usar para independizarte, para empezar a rehacer tu vida. De ninguna manera, no es así. No, Juan. No, no, no. Vos no te preocupes por mí. Yo tengo mi trabajo y además sé que de a poco me voy a ir recuperando. ¿Qué hacés, Doris? ¿Qué pasó? Perdón, se me cayó. Perdón, disculpe. Por favor, subí a darle la comida a Augusta. Es muy importante que se alimente bien. Sí, 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 claro. Te aviso. No quiero que te preocupes, de verdad. Necesito que estemos todos muy tranquilos. Necesito que vos y yo estemos fuera de peligro. Quiero que Augusta se mejore pronto. No la veo bien. Yo tampoco, pero bueno, hay que tener paciencia. Mi abuela, yo estoy convencido que va a mejorar. Ya pasó una vez. Perdón, señor, disculpe, pero me echó la señora. No, no quiere comer. Bueno, está bien, Doris, tranquilo. Voy a subir, voy a intentar convencerla, a ver si come algo. Dios. Juan, por favor, no tardes. Se va a enfriar. Escuché todo. Quiero mi parte del seguro de vida. ¿Qué decís, te volviste loca o sos estúpida? No, no soy estúpida y no me volví loca. Quiero un porcentaje por quedarme callada. Y quiero aparte que me devuelvas la plata que puse de la joya para el rescate. Las joyas esas eran robadas. Las joyas esas eran robadas. Sí, pero yo las robé. ¿Sabés qué me cansás? Me tenés harta, Doris. Vos no te tenés que preocupar. Mirá, yo te explico una cosa. Yo soy demasiado celosa, pero Manuel es el triple celoso. Imagínate lo que debe decir con la mamá. Sí, en una época se la había agarrado con José. Ahora, por suerte, se le pasó. Es un pichón de machista. Eso es. Bueno, pero me parece que a todos los hijos varones les debe pasar algo así. No lo defiendas. Es un poco exagerado, eso es lo que pasa. No, es un troglodita, nena. Si fue el hijo mío, ¿sabés cómo le vuelo el machismo de un soplamoco? Vos muchos soplamocos, pero después no matás una mosca, ¿eh? Sí, me acuerdo cuando eran chiquititos se me subían a la cabeza. Si a vos te aman, aparte. Bueno, yo los amo a ellos también. Ahora, eso sí, convengamos. El chiquito está insoportable, ¿o no? Sí. La verdad que sí. Para mí es él que fue a comprar un postre y vino a pedir disculpas. Más, a ver, yo lo conozco. Tiene llave. Él es bueno en realidad. Tiene llave. No, bueno, buenos. Hola. Vengo a traer la plata del mes. Perdón por llegar tarde. Aprovecho. Gracias. No sabía que había visitas. No, la verdad que tendrías que haber avisado antes de venir. Pero no te preocupes, dejá la plata ahí. ¿Y vos qué onda? ¿Estás comiendo la comida que pago yo? Ya tenías que arruinarlo todo, vos. Vos callate. Emilio, por favor, lo invité yo. Sí, pero con mi plata. Estos platos son míos. Está tomando de la copa que pagué yo. Porque el único que trabajaba en esta casa era yo. Basta, Emilio, basta. No, te quiero aclarar, no me estoy comiendo tu comida. Esto lo compró Joli y yo ya le di la plata. Ahora, con respecto a la vajilla, sí. Pero me pareció mucho traerla de mi casa, ¿no? Para la próxima vez. No, no, olvidate. Prometo que lo voy a pensar. Olvidate porque no va a haber próxima vez. Es la última vez que te quiero ver en esta casa. Por favor, que yo sepa. En la audiencia quedamos bien claros que esta casa era mía, ¿no? Sí, bueno, pero en la primera de cambios metés a un tipo en la casa. ¿Qué te pasa? ¿Y qué? Acostumbrate a la idea de que yo ya no dependo de vos, ¿viste? No tengo por qué obedecer tus órdenes. Ah, no, ¿y qué tengo que hacer? ¿Felicitar a la novia? Sí. Emilio, dejá lo que trajiste y dejános comer en paz. No, no, no. Cuba es hermoso. Pero no soy feliz. Mis días son todos iguales y aunque hay playas increíbles, hasta ahora no pude ir. A Tommy le gusta el colegio, pero extraña mucho a sus amigos y a Peter. Lo único bueno es que Franco se está recuperando. Cada día es una batalla ganada o a veces perdida. Pero Franco le pone voluntad y sigue. Y yo también. Siento que este enorme sacrificio vale la pena. A veces los días son interminables. Todo me recuerda a Juan. Cada parte de él late en mi cuerpo y en mi corazón. No dejo de pensar en él ni un segundo y eso me da fuerzas para seguir. Deseando que el tiempo pase y que este dolor de extrañarlo tanto se termine alguna vez. O al menos no duela tanto. Todavía no puedo creer esto de que soy comisario. Me va a llevar mucho tiempo a acostumbrarme. Pero lo voy a lograr. Quiero que mi hijo esté orgulloso de su madre. El hijo de la comisario. Es casi lo mismo que el hijo de la presidente. Sus compañeritos lo van a respetar en el colegio. Yo le voy a devolver a nuestro trabajo el prestigio que se merece. La gente tendrá que adaptarse al cambio si quiere seguir en esta dependencia. No voy a aceptar ni presiones ni mala predisposición hacia la tarea. Van a tener que entender que con Gutiérrez no se jode. Comisario Gutiérrez. La vida me dio muchos dolores y amarguras. Pero ahora siento que me regaló a un compañero maravilloso. A ver, alguien con quien puedo ser feliz. En Basilio encontré al hombre que quiero que camine conmigo. Es dulce, generoso, divertido. Antes de conocerlo no sabía lo que era sentirse... Aceptada, mimada, amada de verdad. Mi único dolor es Manuel, que no termina de aceptarnos. Pero ya relegué mucho mi vida. Mi hijo es grande. Y así como aceptó que su padre tenga un hijo con otra mujer... Deberá aceptar que su madre está intentando rehacer su vida. La vida no es fácil en estos últimos tiempos. Paso la mayor parte del día solo. Lo extraño al matador y al enano. Rezo todas las noches para que mi amigo se recupere. Estoy deseando que regresen pronto y que este taller vuelva a tener los gritos, las peleas y todas las risas que tenía antes. Mi abuela sigue en estado de shock. La muerte de papá fue demasiado fuerte para su pobre corazón. Por suerte, encontró a alguien que sabe acompañarla dentro de su mundo. Paco es un gran hombre. Cuando están juntos, la energía que se percibe a su alrededor es distinta. Como si estuviesen conectados desde siempre. A veces, yo siento que también estoy perdido. Te necesito, Josefina. Necesito abrazarte y que me abraces. Me tortura pensar que quizás empezaste a olvidarme. ¿Es posible olvidar este amor? Para mí, no. Estás sellado en mi alma, pero estás tan lejos que solo siento tu ausencia y sufro como nunca pensé que se podía sufrir. Si pudiera entregarte mi amor, si pudiera ser parte de tu cielo, si pudieras confiar, vencer el miedo. Si no entendés lo que te digo, me falta un papel. Sin ese papel no puedo cobrar el seguro. ¿Cómo querés que me ponga? ¿Y yo? ¿Cómo crees que me siento yo? Hace tres meses que no puedo moverme de este hotel de cuarta. Ni siquiera puedo ir a tomar un café para que no me reconozcan. Pero mirá, lo peor de todo es que no te veo. Me estoy volviendo loco. Te extraño mucho. Y yo también te extraño, Rafael. ¿Pero qué querés que haga? Si no es una cosa, es la otra. Estos tipos del seguro me están volviendo loca. Bueno, tranquila, tranquila. Que todo se va a resolver. Vos haces todo lo que te pidan y listo. Hablaste con mis socios, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Hablé con ellos y... Está todo bajo control. Me dijeron que... Que me van a bancar. No les queda otra tampoco. Oh, pobrecita. Y yo acá, sin poder hacer nada para ayudarte. Bueno, igual no te preocupes que me estoy acostumbrando. No salgas, ¿eh? No aceptes tomar un café con nadie. De beber unos cuantos revoloteándote. Lo último que me faltaba. ¿Vos me estás haciendo una escena de celos? Yo estoy acá sobrellevando todo sola. Bancando a tu mamá. Haciéndole de acompañante terapéutica al depresivo de tu hijo. Y vos me haces una escena de celos. La verdad, sos el colmo. Es que ya van tres meses. Y... Vamos a estar juntos toda la vida, Rafael. Esto es un sacrificio que estamos haciendo. Además, te recuerdo que esto fue una idea tuya. Te tengo que dejar. Pueden ser los del seguro. Hablamos después. Te amo. Yo también te amo. Hola. Ya está todo resuelto, ¿eh? Complicó mi parte. Tu mucamita no sale más de la cárcel. ¿Ya está todo? Sí, sí. Vivieron unos cuantos años de condena efectiva. Gracias. Gracias. Vos me debes algo más que un gracias. Mira, por ahora te vas a tener que conformar con un gracias. Más adelante, vamos a ver. Mira, vos me dijiste que apenas cerraba el caso, me ibas a dar una retribución. ¿Ok? La quiero ahora mismo, Serena. Sin excusas. Ahora mismo. Ya. Pará, yo nunca hablé de sexo. No te hagas la monjita conmigo, ¿eh? Vos sabés muy bien lo que me prometiste. Pensé que lo estabas haciendo de onda. Te juro. Yo te hablé de un regalo, ¿sí? Pero nunca te hablé de sexo. Me quedé viuda hace muy poco tiempo. Respetá mi dolor. Ay, Julián. Sos un desubicado. Andate de mi casa. ¡Andate de mi casa! Vos me tomaste por estúpido, ¿no? Esto no va a quedar así, ¿eh? Te lo juro. ¿Cómo va a andar? ¿Bien? ¿En vos? Che, disculpá el quilombo que tuvo, pero desde que vino Connie a vivir acá, esto es un quilombo. No sé, yo... Uh, perdón, eh, perdón. Trato de relajarme porque creo que esa era la idea, pero... No sé, la verdad estoy... Algo de un ataque, no sé. ¿Vos qué pensás? Sí, dejá todo así, no hay problema. No, no, no me asusta, ¿eh? Igual se te nota que estás bastante nervioso. Está bien, ya se te va a pasar. Mirá las cosas que uno hace por amor, ¿eh? Sí, sí, por amor, sí. ¿Vos cómo andás? ¿Josefina? ¿Sabés algo? No, no, no sé nada de ella. Después que... Bueno, cuando ella llegó a Cuba, viste, que hablábamos y habíamos quedado en que no... No íbamos a volver a hablar hasta vernos cara a cara, por... Claro, por eso, qué sé yo, porque nos... Nos sentíamos tan mal cuando hablábamos por teléfono, pero yo no lo soporto, no sé. No sé cómo no me llama, qué estará haciendo en este momento. Yo ya no soporto más, estoy a punto de volver a hablar. Bueno, no, pará, 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 qué sé yo, ella por ahí no te llama porque, no sé, por ahí le duele más hablar con vos, a ver que no te puede ver. Encima lo tiene al mecánico adosado con una sopapa todo el tiempo, me parece que tenés que esperar, nada más. Esperar, esperar, ¿cuánto más? Ya pasaron más de tres meses, ¿cómo cuánto más? Bueno, bueno, no te des manija, loco. No sé, vos pensá, yo te juro que el reencuentro va a ser como todo reencuentro, cien veces mejor de todo lo que pasó hasta ahora, seguro, te lo aseguro. Hola, ojalá sea así. ¿Quién es? No sé, a ver. ¿Hola? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Sí, encontramos para hablar, sí, pero nos conocemos. Vicky. Vicky, volvemos a las pistas. Muy bien, Vicky. Cuidado. ¿Vos sabés que yo confío en tu criterio? Sí, sí, yo ya lo sé, Eugenia, y te agradezco mucho, pero lo que pasa es que yo estoy tan metido en este caso, necesito que vos me des una mirada más objetiva, como comisaria. Yo pienso que estoy perdiendo el tiempo, la verdad. No, para nada, no, 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 para nada, Tolo, no porque es el tiempo que lleva estas investigaciones. Sí, claro, viste. Ahora yo te digo, si vos querés seguir travestiéndote, seguí para adelante. No, 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 la verdad que no. Y bueno, entonces hacelo sin infiltrarte. Agarra una autosidentificación y hacé un seguimiento discreto. Eres tu apoyo. Está bien. Permiso. ¿Qué pasa, Molina? Eh, necesitaría hablar con vos un minuto. ¿Qué pasa? Perdóname. Te tengo al tanto. Sí, 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 después seguimos. ¿Qué pasa, Molina? Nada. Quería saber cómo viene tu día. Te quiero invitar a cenar. Mirá, te estoy con todo esto. Dale, le grita, dale, aflojada. Escucha, me pasó mucho tiempo, negrita. ¿No te demostré que tan bien? ¿Eh? Mirá, Alas. Dale, pero ¿qué pasa? Escuchame. Estoy haciendo todo lo que vos me pedís. Trabajo a tus órdenes, no te hago ningún problema, te cubro todas las necesidades, me ocupo de la casa, te preparo la comida, me ocupo del nene. Negrita, y no me digas que no te diga negrita, ¿eh? Porque para mí siempre vas a ser mi negrita. Dale. Yo quiero que nuestro nene tenga una familia como la gente. De eso no lo voy a probar a mi hijo, de su padre no lo voy a probar. Y como hombre, ¿qué decís? ¿Eh? Como hombre. ¿Qué pasa, no te gusto? ¿Eh? Ay, perdón. Eh, dale. Eso es todo para vos, bebé. Si ya el divorcio va al viento de popa, ya estamos juntitos. No, 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 no. Grita. No, no, no. Por favor. No, no, no. 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 No, no. Comisario. Perdón. Perdón. No le podés seguir haciendo la guerra a Basilio. Es buena persona. Buena persona, perdón. ¿Lo conocés? No, no lo conozco, pero es del barrio, lo quiere toda la gente. Ay, dale, ¿qué tiene que ver que sea del barrio? ¿De qué hablás? A ver, estoy hablando de que la dejes un poco en paz a tu mamá. Puede hacer lo que quiere, ya está grande, Manuel. Bueno, hasta por ahí no más, ¿eh? Porque tiene una familia, no vive sola en esta casa, ¿sabés? Sí, a ver, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Nosotros en algún momento nos vamos a ir. ¿Qué querés? ¿Que viva toda la vida Sole que espera que nosotros la vengamos a visitar? Dale, Manuel. Bueno, pará, tampoco me la pintes como una víctima porque no está sola, ¿eh? Está mi tía Jolly con ella, no está sola. Además, no tengo por qué darte explicaciones. Simplemente que no me imagino a mi vieja con otro tipo que no sea mi papá. Me da asco, ¿no entendés? Ay, no, vos sos un egoísta. Vos sos... Yo si tendría a mi mamá acá, la ayudaría en todo para que esté un poquito más feliz. Aparte, que te caiga un poco mejor no te cuesta nada. Por agradecimiento, ella hizo un montón de cosas por nosotros. Pero es más fuerte que yo, nena. No lo puedo manejar, no, no, no. Va más allá de mis ganas, ¿entendés? Sabés qué, nene, vos sos un necio. Al final sos igual o peor que tu papá. No te cuento más, sos insoportable. No puedo ni hablar con vos. No tenés harta. Tenés razón, soy insoportable. Por eso no tengo por qué carajo bancarte a vos, pendeja. Pero yo soy una pendeja, por qué... Vos sos un imbécil, nene. No lo puedo creer. No, 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 no entiendo. Carmela a mí me envió una carta en la que decía que iba a estar libre y ahora vos me decís que sigue presa, que le hicieron un juicio y que la condenaron. Sí, yo traje esa carta, ¿eh? Y la carta no decía nada de eso. Yo no la leí, Levizo, pero... No, bueno, pero yo sí la leí. Decía que en unos pocos días ella iba a estar libre, que me iba a llamar para contarme algunas cosas, que quería decirme algo. Ahora, como nunca me llamo yo, lógicamente me desentendí del tema. No, es que ella nunca le hubiese escrito algo así. Es más, Carmela fue engañada por un abogado que le hizo firmar su culpabilidad y le aseguró que iba a salir por falta de antecedentes. Y ahora está hasta las manos, que el tipo se borró. Pero, ¿por qué esa persona iba a hacer algo así? ¿Por qué se iba a ir? ¿Por dinero? ¿Qué quería? ¿Plata? Ah, ni siquiera. Supuestamente era un abogado que usted mandó. No, yo no le mandé ningún abogado. Ahora, no entiendo por qué no me llamó ella a mí. Ella me adelantó que tenía algunas cosas que hablar conmigo. Sí, sobre Josefina Morina. Sí. ¿Vos sabés algo? Sí. Yo sé todo. Pero prefiero que se lo diga a ella. ¿Tolo, podemos hablar? Afirmativo, comisaria. ¿En qué le puedo servir? Estoy evaluando las alternativas sobre el caso de los travestis. Eso, podemos ponerlo en paréntesis. Yo voy a hablar como Eugenia, no como tu jefe. Pero yo no quiero hablar como Tolo. Yo soy el oficial Asensio Tolosa, comisario. ¿Te ordeno? Pero es lo que hablemos como amigos, Tolo. ¿Sobre qué quiere hablar, comisario? Sobre lo que acabo de ver. No hay que dar ninguna explicación. No me pides con esa cara porque me partís el alma. Lo lamento mucho, comisario. Yo no te quiero hacer daño, Tolo. Y yo hace mucho que te dejé el camino libre para que te arregles con Molina. Así que... Está todo bien, ¿no? ¿Estás bien? Sí, sí. Permiso, tengo que trabajar. ¿No querés decirme algo? No. ¿Y? ¿No está saliendo todo bien? Ah, más que bien. Me siento increíble. Todo esto parece un sueño. Bueno, es un sueño. Que se hizo realidad. Tendrías que verle la cara a Tommy cuando te vio caminar. Le brillaban los ojitos, la sonrisa de orejo oreja. Estaba feliz. No sabés. Sí, pero todavía me siento un poco en deuda con él. Lo único que quiero es cuando me den de alta de aquí... Salir a recorrer la isla los tres juntitos. ¿Qué te parece? Y a mí me parece que el mejor regalo que le podemos hacer es volver a Buenos Aires. ¿Volver? Sí. A mí me parece que estamos bien acá. Incluso... Te quería proponer que... No sé, podríamos quedarnos un tiempo más. No, yo no digo que no estemos bien. Sí, estamos bien, pero... Me parece que... Qué sé yo, me extraño. Y... Me extraño mucho a mi familia. Y a Juan. ¡Ey! ¿Me podés mirar? No, te estás equivocando. No empieces. No, yo no empiezo. Pero viste cuando... Cuando sale a Buenos Aires empiezan los problemas, los conflictos. Yo no me quiero topar con Juan Canet. Me hace mal. ¿Me podés entender eso? Acá en Cuba hay un montón de autos... ...viejitos. ¿Sí? Yo soy mecánico. Podría tener mucho laboral. No, 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 no. Pero, 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 pero... Escúchame una cosa. Franco, yo no me voy a quedar acá en Cuba para no cruzarme con Juan. A ver. Está bien. ¿Estás bien? Ya. Pero vos... Vas a estar conmigo, ¿no? ¿Por qué me lo prometiste? Me dijiste que ibas a estar conmigo el resto de la vida. Que no te ibas a separar jamás de mí. Eso fue lo que me prometiste. Hola. Muchas gracias por venir, señor Canet. No, está bien, Carmela, Carmela. Tranquila, está bien. Eh... Permiso. Yo... Bueno, antes que nada quería pedirte perdón. Bueno, yo pensé que ni siquiera estabas acá. Es que... Por el malentendido de la carta yo me demoré y no pude venir. Pero yo no entiendo qué pasó. Porque yo jamás escribí que iba a salir de acá. Me engañaron. ¿Cómo que te engañaron? ¿Quién te engañó? No sé. El abogado, no sé. Lo que tengo clarísimo es que yo estoy acá por Franco. No sé. Pero... No sé qué tiene que ver Franco en todo esto. Franco me metió droga a mí en la cartera cuando yo estaba en su casa. Y cuando me fui la policía me estaba esperando. ¿Pero por qué él haría algo así? Nosotros fuimos pareja. Franco y vos fueron pareja. Y tuvimos un hijo. Que él me robó. Y por eso estoy acá. Juan. Yo. Yo soy la mamá de Tommy. Y yo soy la madre. Y yo soy la mamá. ¡Gracias!